Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Entonces, encuentras las estrellas en una situación fuera de la clasificación. Ayer pudieron empatar con el conjunto de los, o bueno, antes de ayer, ganarle a los gigantes. Ayer un juego difícil. ¿Qué has visto? ¿En qué situación que pudieran mejorar de las estrellas? Ustedes han encontrado en este juego. Entonces, ahorita las cosas obviamente se ve que no están saliendo. Estamos en una mala fecha, obviamente, comenzar la temporada. Pero como dijiste ahorita, tenemos el talento, hay material para hacer un mejor papel. Pero más que nada, se levanta el año. Cuando uno pierde, cuando uno está desesperado y hay presión, pues hacemos cosas que no se deben de hacer. Pero más que nada, tranquilizar al equipo. Que jueguen sueltos, que jueguen en béisbol, como ellos saben jugar y desforzar. Bobby, sin lugar a dudas, el equipo no le han estado saliendo bien las cosas. Pero te llegó de sorpresa este nombramiento. ¿Cómo has recibido? Entonces, ya llegas a dirigir a las estrellas. ¿Qué vas a implementar en el equipo? ¿Qué piensas que vas a hacer para que las estrellas puedan tomar una buena racha? Entonces, la primera meta, entrar entre los cuatro clasificados. Primeramente, es quitarles la presión. O sea, que me lo den a mí. O sea, ya como dirigente, ya yo aguanto todo lo que la edición dice. Y no preocuparnos por eso. Que jueguen suelto en béisbol sin presión. Es un juego que se divierte y hay que jugarlo así, suelto, y las cosas salen. Llegaron unos jugadores a reforzar a las estrellas. Brad Snyder, ahora mismo, no recuerdo. Nate Taperick. Entonces, llegaron a reforzar a las estrellas. Sin embargo, parece que el viaje fue bien largo porque le ha tomado problemas. Empezaron a batear bien. ¿Qué pudiste hablar con ellos? ¿Qué entiendes que pudieran hacer para ayudar a las estrellas? No, pues, primeramente, ellos vienen de estar en su casa. Entonces, eso es un spring train ahorita para ellos. Entonces, ellos tienen que poner en forma. Es lo malo de las días de invierno. Es cuando uno agarra peloteros en medio de la temporada, están en su casa sin nada. Lo llegan aquí, tienen que recuperarse, tienen que ponerse en forma. Y eso dura este tiempo para que hagan el ritmo. Entonces, lo que ellos ocupan ahorita es más arriba. Bobby, la relación de dirigencia-jugadores, ¿cómo está en estos momentos? No, pues, bien. O sea, como le digo, ahorita ya habló José Mayer con el equipo, ese hijo. Y ahorita es más tardarán. Obviamente, cuando las cosas no salen bien, todo nos está apuntando los dedos a cada persona, a cada área de cada negociación. Pero para mí, ahorita, no es tanto eso. Tanto es el tiempo en el que no le puedo. No sé si se hacen las cosas, no están saliendo las cosas. Pero si jugamos nuestro mejor béisbol, o sea, nadie nos puede tener. Bueno, entonces, ya por último, ¿cuál es, si tienes la alineación así rápido de memoria, que pueda su presión, no vas acá, el programa en vivo? ¿Cuáles serían los lanzadores a partir de mañana, fuera del abridor de hoy, que estarían actuando por las estrellas? No, pues sí, este mañana este Vasquez va a puchar igual que a un extra.